Pero también decíamos que hay despidos en el sector privado, que tienen que ver con los efectos de la situación económica y este ejemplo que da el Estado. Si el Estado despide, ¿qué queda para los privados? Hay despidos en la empresa Medamax, sucursal La Ferrere. Esto es en la Ruta 3, en el partido de La Matanza. Tenemos en contacto a Gastón Figueroa, que es delegado de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Los saludamos. Gastón, Pablo en la Patria de las Moscas. ¿Cómo te va? Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, contanos la situación en La Ferrere con estos despidos. ¿Cuántas familias están afectadas? Bueno, somos 70 empleados de la sucursal, o sea, son 70 familias que se quedaron sin el sustento diario. ¿En qué circunstancias? ¿Cuál es el argumento de la empresa para los despidos? Bueno, igual poca comunicación o nada, digamos, con la empresa. Pero por eso nos acercamos el jueves, normalmente para ingresar al trabajo encontramos la sucursal cerrada con candados y con personal de seguridad comentándonos ellos que la sucursal cerraba y que estábamos todos despedidos y que los telegramas iban a caer en las siguientes horas. Y todavía no hay noticias de eso. Bueno, han llegado a caer la mayoría de los telegramas desde el jueves y ahí figura que estamos despedidos por una fuerza mayor, por la baja y merma de las ventas y bajo el artículo 247, utilizándolos para poder, para abonar el 50% de lo que nos corresponde. Ajá. ¿Tienen, Gastón, ustedes conocimiento si la empresa presentó un preventivo de crisis, dio aviso al Ministerio de Trabajo de lo que corresponde, ¿no? Cuando se presentan estas situaciones. ¿Eso pasó? En ningún momento presentaron nada, en ningún momento se dirigieron al Ministerio de Trabajo mientras nosotros estábamos trabajando y, bueno, tampoco mientras actuamos en la primera medida de fuerza, desde el jueves que estamos. Gastón Figueroa, trabajador y delegado de la empresa Medamax, sucursal La Ferrer, empresa alimenticia, ¿no?, de venta de productos. Esa empresa de perfumería y limpieza. Ahí va. Te voy a corregir también algo, es delegado y despedido también. Despedido también, te tocó a vos. Bueno, supuestamente los delegados tienen fuero, ¿no? ¿No te lo respetaron tampoco? No, para nada, para nada. Fueron, por eso, la plantilla total de la sucursal, 70 empleados. ¿Ustedes estaban viendo esto, la merma de la venta, que había una situación económica complicada en la empresa? Sí, lo veíamos viendo ya, promediando el año pasado, cuando notábamos que no había un claro interés de seguir sustanciando de mercaderías a la sucursal. Preguntábamos a cada rato cuál era el problema, y bueno, el problema decía, bueno, la merma, la situación económica. Pero se notó mucho más desde diciembre, con el cambio de gobierno, empezaron a notarse una situación bastante extraña, en la cual las mercaderías no estaban ingresando tanto, y las que ingresaban iban a otras sucursales. Con las pocas que quedaban, logramos las ventas que querían ellos para seguir vendiendo, pero notábamos también que no estaban ingresando tampoco tanta mercadería, y es una empresa bastante amplia, con muchas sucursales, sobre todo en el conurbano y en el interior también. Y desde el año pasado empezaron a vender sucursales. San Miguel, Bahía Blanca, y en este momento se había dado, en las últimas dos semanas, Salta. Y bueno, veíamos esa situación y nos queríamos comunicar con la empresa para ver cuál era la situación de nosotros. Y ellos nos prometían que las ventas eran para levantar la empresa, la sucursal, sobre todo Ruta 3, porque es la más importante que tienen ellos. Y lo digo tienen, porque yo estoy seguro que no lo piensan cerrar totalmente, porque bajo esta nueva ley de bases aprobada, lo sabemos todos, liquidan a todos nosotros que tenemos más de 20 años de empleo en ese lugar, con todos los derechos y para renovarse con gente nueva y con esos contratos basura. Sí, bueno, claramente, acá entramos Gastón en la coyuntura, claramente hay una flexibilización laboral. De hecho, mencionás la ley de bases, pero en el DNU 70, ese capítulo está judicializado y está frenado por un fallo. De todas maneras, bueno, esto parece que empieza a pasar fuertemente en muchas empresas privadas. Bueno, y yo mencionaba el sector público también, que da el ejemplo, ¿no? El Estado Nacional da el ejemplo, entre comillas, despidiendo trabajadores todos los días o no renovando los contratos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo es la pelea que van a dar? ¿Cómo se encara esto? Bueno, la situación desde el día jueves es una decisión unánime de los 70 empleados de mantenernos en guardia las 24 horas en la sucursal, porque también hay mercadería todavía, hay también elementos que son nuestros, que no lo están entregando. Bueno, estamos en la expectativa de que quieran venir a vaciar como lo vinieron haciendo delante de nuestras narices, porque en las últimas semanas hubo ventas grandes, enormes, que supuestamente eran de nuevos clientes, que era para paliar a la Vinaldo, los sueldos, y encima de esto, estaban haciendo algo trucho, que es ventas mentirosas de clientes falsos, de la cual nos enteramos en el momento en que lo vendieron y iban a terrenos baldíos esa mercadería. Era obvio que lo llevaban a otras sucursales. O sea, nos estaban vaciando en nuestras narices. Lamentablemente no pudimos hacer nada en ese momento. Pero, como te repito, desde el primer día decidimos tomar la acción directa de Acampe, esperando una respuesta que nos satisfaga, o nos reincorporen en su totalidad a los 70 compañeros, o que nos paguen la indemnización como corresponde, porque el día jueves ofrecían un 50%. Y el día viernes fuimos a la sucursal que se encuentra en Quilmes, donde están las oficinas centrales, a buscar una respuesta, cosa que no la encontramos. Y hicimos protesta pacíficamente, con bombos y platillos y papeles. Y en el momento en que nos estábamos retirando, el jefe de personal de seguridad empezó a empujar a mis compañeros. Y ante esa agresión, los chicos se plantaron y el muchacho sacó una pistola y tiró, percutó hacia atrás y apuntó a mis compañeros en el pecho. Ah, bueno. Gravísimo. Sí. Gravísimo, gravísimo. Es gravísimo. La denuncia ya está formada en la Comisaría Quinta de Quilmes. Gastón, y por último, ¿el Ministerio de Trabajo tienen algún puente? ¿Algún diálogo? Diálogo no, no. Nuestro día, siendo ya cuatro días que estamos con esto, cuatro o cinco días que estamos con esto, no hay nada del Ministerio de Trabajo. Bueno. No hay un aspecto. Esperemos que se despierten los muchachos del Ministerio de Trabajo. Son 70 familias en esta situación. En la empresa Medamax, sucursal La Ferrere, Ruta 3. Bueno, acampe, permanencia y visibilización, ¿no? Lo que viene. Gastón, te dejamos abierto el contacto y los micrófonos para difundir los próximos pasos. Y ojalá que se pueda restituir el trabajo para todos ustedes. Así es. Dejadme, por favor, agradecer, si me permitís. Claro. Bueno, al Sindicato de Comercio, se nos ve que estar el primer día con nosotros todas las 24 horas acompañándonos. Y hay otros gremios que se nos acercaron y mañana vienen camioneros, estuvieron los de la boca. Y una cosa muy importante, la sociedad de la Ferrer, que es gente humilde, se nos acerca a nosotros, nos entregan insumos, lo poco que tienen, y nos apoyan, iglesias también, con comida, porque estamos toda la noche. Estamos en un momento en que no, en este momento no hay dinero en nuestras arcas y eso es importante. Yo agradezco mucho que la gente que menos tienen siempre da. Bien. Dejá bien la locación de la campe para que la gente se pueda acercar. Cómo no. Es Ruta 3, Avenida Juan Manuel de Rosas, al 11.800 La Ferrer. Ahí está. Bien. Lo difundimos. Gastón y de vuelta, línea abierta para contar lo que venga y de vuelta, ojalá que haya una intervención del gobierno positiva y que la empresa revierta y que como mínimo pase lo que tiene que pasar, ¿no? Uno puede entender que una empresa puede cerrar una sucursal porque no le dan las ventas, pero tiene que cumplir con todas sus obligaciones, con los trabajadores, con la indemnización, el preaviso y todo lo demás que acá no se está cumpliendo. Pero bueno, ojalá que se pueda seguir trabajando. Así lo van a seguir reclamando. Gastón Figueroa, delegado y despedido de Medamax en La Ferrer. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Allí pasó el trabajador. Bueno, otra más, ¿no? Otra marca más, otra marca roja de alerta en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina con estos despidos. Medamax, venta de artículos de limpieza, una empresa gigante con locales en todo el país que vacía su sucursal en La Ferrer y deja sin trabajo a 70 familias. Y deja sin trabajo a 70 familias.